Buenas noches a David, no se me emplee, no se me emplee, no se me emplee, no se me emplee, no se me emplee A ver, ya le queda muy poquito a la serie, es lo primero que tengo que decir Pero antes de acabar voy a hacer el hospital, el que me hice sin misión, ¿vale? Me lo voy a hacer en misión, la acabo de coger ahora mismo Porque me viene, mañana me viene, bueno a ver, esta noche me viene horda, no, esta noche no Mañana me viene horda, ¿vale? Y yo creo que será la última horda más o menos, ¿vale? Porque ya no le queda mucho a la serie, ya la tengo ventilada Además este mapa es muy chico y no tiene más shisha Pero antes de terminar quiero, me cogeré de creativo el helicóptero, el giroscopo, ¿vale? Hostia, espérate por aquí, que pierdo Pues eso, me cogeré el giroscopo por el creativo Y dar una vuelta por el mapa y eso, y ya veré lo que hago Pero vamos, mucho, un capítulo, dos capítulos más, no le quema la serie, ¿vale? Pero vámonos para el hospital Ala, espérate, voy a comer primero, estoy desmayado Y esto me daba, ¿qué me daba? Agua, me da 20, sí, bueno, venga Este me va a molestar mucho, no, vale Vámonos Aceptada, misióncita Ah, sí, me voy a poner la escopeta porque no me finí un pelo A ver, venga, vamos a meternos para ir A ver, cuando me la hice Más o menos Más o menos, me la hice Y se está por fuera, ¿no? Vale, ya se han despertado Ah, no me traigo pociones de... No, no me traigo pociones, bueno, pociones, a ver En la de experiencia Kasha, estoy aquí Estoy aquí Ala ¿Alguno más? Que lo reviento, ¿eh? Que lo reviento El no verlo me pone muy nervioso, ¿eh? Aquí La negociación de la embarcada hay dentro Este será en la calle, vale Sí, en la calle Ala Cállate Ya se ha hecho de noche Guay Perfecto Perfecto Me pone muy nervioso, ¿de verdad? Ah, hola Uy, lo que me... Guay Guay, 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 guay Me gusta, me gusta, me gusta Vale Vale, vale, está todo bien, está todo bien Está todo... Está todo perfecto Bueno, ya es tontería A ver, para ser la primera temporada de esta serie Pues sinceramente me ha enamorado Esta serie me ha enamorado un montón Es para abajo, ¿verdad? Sí Me ha gustado un montonazo Guay ¿Por qué me da más experiencia por la noche? A ver, 20 de experiencia me da mucho más, pero bueno Más que antes, sí Hay nadie... No Vale A ver, yo lo que sé es que la última planta es la tosa Tiene, tiene, tiene Vale, guay Me gusta Quizá me lo deje para... Quizá me lo deje para el final Ya en la próxima temporada Ya no pecaré de los mismos errores que he pecado en esta O seguramente sí, pero bueno Yo soy tontito por lo más seguro que brinde Pero ya no me haré una casa tan pequeña como la que me he hecho Esta zona me recuerdo yo que era muy shunga En la próxima temporada cogeré una... Ahí creo que me dio un sustito A ver, voy a poner esto porque yo recuerdo que me di un sustito la última vez que vine yo por aquí No sé de dónde ¿Lo ve? Ala Ala Venga Voy a abrirle, ¿vale? No voy a hacerlo esperar a los pobrillitos ¡Uuuh! ¡De batú! ¿Ese está vivo o está muerto? Por si acaso Por si acaso Ah, si me encuentro un antibiótico seré guapo Pero vamos, ya es tontería, ¿eh? Me lo voy a llevar, pero vamos, por llevármelo Pues ya sabéis que yo por robar, robo ¿Tengo que robar? Robo Robar panas tonterías Porque ya he conseguido lo más grande Que tengo todas las armas de tier 6 Tengo la barrera tier 6 también O sea Tengo la moto O sea, lo que me faltaría sería El giroscopo Pero ya... No sé Ese lo cogeré ahora de creativo y ya está Ah, ese no es de la... De aquí, vale, vale Y para una próxima temporada Lo que sí haré Será Ay Una vez que coja el mapa grande y eso Me haré una base más tocha Y cogeré otra vez el mazo, ¿vale? Porque Para mí es la mejora Ya sé que lo suyo sería probar otras armas distintas Y todas estas cosas Pero Ya que he probado una cosa buena ¿Para qué va a probar otra cosa? A ver Es pamplina Ahí Cerramos todas las puertas Por si acaso Cogemos esto También me hubiera gustado Haber puesto trampas eléctricas Y estas cosas Pero... ¡No, coño, coño, coño! ¡Coño! Me ha asustado, me ha asustado Vale Ay, no me he traído Bueno, claro Ah, no pienso abrirla, ¿vale? Esas gente se van a caer Se van a caer con las ganitas Yo me largo Esto le daba la vuelta A todo esto, ¿verdad? Sí Una vuelta un poco tonta Pero bueno La tenía que hacer por si acaso A ver, venga A ver, por eso una de las cosas Por las que no voy a seguir Una vez que termine la serie Porque Lo suyo sería conseguir el giro Un poco Aquí dentro Bueno, aquí dentro En la serie Pero como he cogido el mapa pequeño Pues no tengo más vendedores Ni nada por el estilo Por lo que Ya se me hace Un poco Ñ Los siempre Los mismos vendedores Esto... No, me lo iba a comer Pero bueno No, dale No tengo más que explorar Porque ya está todo explorado Así que es tontería Me encanta De verdad que me encanta Uy, un montón de puntitos Bueno, coño Me ha suchado Joder, qué sucho O sea, viniendo Tres en línea Aquí vamos Mire, mire, mire Es el hecho de Se le contíbala a la otra Vale, me encanta Me iba a comer las cosas Pero es que es tontería Así que estoy bien de comida y todo Vale, digo Se me deja un puntito detrás Despertar Despertar Mía, 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 mía Tengo nervioso Con la musiquita esta De verdad Y ahora la siguiente temporada Como ya lo estoy intentando La siguiente temporada ya será Cuando empiece la alfa 22 o la 1.0 Está guapa Vale Yo cuando empiece la otra alfa Como estoy diciendo Ya empezaré la siguiente temporada Y eso Aunque también me gustaría jugar A más juegos Como me gusta hacer a mí Despierta, despierta Y le da con toda la puerta a la cara No son muchos Es que Uy, por poco Es que teniendo Cuando vaya llegando arriba Entonces me tomaré El licit de aprendizaje del abuelo Es una poción de experiencia ¿Vale? No me acuerdo ¿Qué estaba hablando yo? Lo de vehículo Pues ahí te va a dar Sos de canto Uy, aquí me acuerdo Me salieron muchos buitres creo O perros No, buitres creo que eran Me tengo que llevar la pantalla mía Buitre, buitre Uy Oye, ¿qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? Lo de ver Pero muérete, bicho Mira Me cago en lo Uy, como detesto los buitres De verdad Mira A mí me cago en esto Joder, que man es una pupita Baja, que bicho Cállate, bicho Otra vez, me cago en... No Ya No, queda otro ¿Pero esto es qué? ¿Zombie o qué? Sí, no Uy, tres Iré A... A la toma por culo Este juego saca lo peor de mí De verdad Ah, que están fuera ¡Uy, coño! Joder, que no Mira Bueno, para eso Lo que estoy diciendo Se me fue el santo al cielo Me tengo que llevar la pantalla mía A arreglar Porque es que... No, es que se me apaga La segunda La segunda pantalla A ver, yo Me tuve que comprar una pantalla ¿Vale? Porque la mía estaba fallando Pero... Yo no soy mucho de... No, mira ¡Uy! ¡Uy! Ah... Le ha dolido, ¿verdad? ¿Cómo detecto el volumen de verdad? ¿Cómo lo detectó el viso ese? Por lo que estaba diciendo Yo tenía una pantalla Pero me dio problema Ah... Eso es para abrir... No sé ¿Qué era aquí? Por lo que estoy diciendo Tenía una pantalla Me tuve que comprar otra Porque me estaba bajando Pero yo no soy de tirar No soy mucho de tirar Pero cuando algo Más o menos Funciona Y me da pena Porque me costó la pasta Y me da pena Tirar las cosas Cuando me han costado dinero Y se me guardé la pantalla vieja ¿Verdad? ¡Uy! Ah, me da la mierda Aquí ni nadie más, ¿verdad? O me la guardé Y me tuve que comprar otra Como ya he dicho Me da mucho coraje Tirar las cosas Cuando me gasto la pasta ¿Vale? Me compré la pantalla nueva Pero a la vieja no la tiré ¡Ay, coño! ¡Ay, lo peco! También ahora tengo La ataca de los mosquitos De verdad Perdón Sí Mucho movimiento de cámara ¡Coño! ¿O qué ocurre? Os cuento, ¿vale? Os cuento Me compré La otra pantalla Funciona perfectamente A ver, no me compré Una pantalla game Ni pamplina de esta Vale, una pantalla Norma y corriente De PC Norma y corriente ¿Qué pasa? ¿Que me guardé la pantalla vieja? Un segundito Vale, por allí los perretes De acuerdo A ver Y para un segundito Me compré una pantalla nueva La puse Perfecto todo Y la pantalla de esta Me la guardé ¿Qué pasa? Que Tiempo más tarde Hace unos cuantos meses Dije Bueno, voy a ver Si la puedo arreglar La llevé A un técnico de televisor Me dice No, mira Lo siento Es que está ya La pantalla Está muerta ¿Vale? No tiene nada que hacer Vale Me voy a una tienda De informática ¿Vale? Oficial Una tienda No de televisores ¿Vale? Sino de pantalla De ordenadores ¿Vale? Se la lleva Al nota Y me dice Escucha Me la ensufa Delante mía ¿Eh? Esto funciona Y me quedo ¿Qué? Pero si la lleva Y me dice Pues esto funciona Perfectamente Ah, guay De lujo Perfecto Me la llevo A mi caso Funciona perfectamente ¿Qué pasa? Que Han pasado el tiempo Y ya no funciona Perfectamente A ver Perrete Vení para acá Ya no funciona Perfectamente Que vienen unos cuantos perros Y me muerde Y me muerde El desgraciado Y ahora Me está fallando Se me queda Encendía Se me apaga Se me enciende La voy a tener que llevar ¿Viene? La voy a tener que llevar Porque, hombre Ya he puesto que tengo Otra pantalla Ya que tengo otra pantalla Que más o menos Funciona Que no es Nada del otro No 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 Me cago Tu padre Ala Como ya estaba diciendo Pues tocaré una pantalla Que Si me la puedo arreglar No sé si me costará Muy cara o no Si me costará Muy cara Paso Pero si La veo Bueno No rentable ¿Por qué? Si no asequible La palabra No rentable Asequible Pues mira Le digo Vale, arreglámela No me importa ¿Por qué tantos perros? ¿Tantas casetas de perros? Pues mira Me la arreglo y fuera Ahora mismo está encendida ¿Vale? Ahora mismo tengo la pantalla Encendida Pero no sé cuánto tiempo Va a estar encendida Porque el desgraciado O mejor dicho La desgracia La pantalla desgracia Pues se enciende Y se apaga Cuando le da la realísima gana A ver Por ahora funciona bien Pero Lo mismo se me apaga Dentro de un rato Que yo no es que me lo flipe Uh Tengo tantas No, no, no Entonces oye Si me funciona bien Si no ¿Qué le voy a hacer? Otra vez más Ahí ya me han infectado A mí Cago en Ya me han infectado Oye Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía No veis Ya se me ha apagado la pantalla La gracia es que le doy Iba a encenderle Y se me enciende Como dice La próxima temporada Ya he aprendido Varias cositas La primera Llevar siempre antibiótico encima Esa yo creo Que es esencial ¿Vale? O antibiótico O miel O cualquier mierda esa Iba a pegar Me iba a pegar un tiro A ver Os digo ¿Para qué voy a coger Otro tipo de arma En una siguiente temporada Cuando la masa es Brutal? Sencillamente Esta es La mejor arma Que no he sacado La metreadora Hasta que no Me vea Muchos problemas ¿Vale? Ah mierda Que está ahí La desgracia No te había visto Hija Vale ¿Se ha despertado Alguien? Ah vale ¡Uy! Me ha cogido ¡Uy! Que se ha levantado Que se ha levantado Madre La pegó La pegó Una hostia La pegó Una hostia Al compañero Hay que ver No se respeta Ni entre los zombies De verdad A ver Una cosa que tengo Que decir Sobre el juego Este Es que A mi literalmente No me ha dado Muchos bajones de FPS Ahora mismo me va a 50 48 o 50 FPS Y tengo una tarjeta De gráfica de mierda Y En los gráficos Creo que los tengo Un segundito A ver Los gráficos Tengo Un Un PC Pisa Algunos altos Otros bajos Pero Más o menos Yo lo veo bien Ya tengo ganas De llegar arriba A ver ¿A dónde están Los desgracios Aquellos? Que los voy a fundir Voy a sacar La M60 Y me voy a quedar solo Vamos Ese te partió ¿No? Es que con un escopetazo Los vea en el suelo A los tres A los tres ¿Alguno más? ¿Aquí no creo que haya antibióticos? Poner nervioso Que se escuchan Las moscas Le ando vuelta A ver No me he dejado nadie Esto está Cerrado Vale Oli 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 ¿En serio no hay nadie? Uy He visto Parecía un irradiado Sabía que dormía Había estado de guardia Seguramente ¿Lo ves? Es que Es que es lo mejor Vale Más para arriba Vale Venga Que hoy me viene horda Pero yo no Me gustaría encontrar Antibióticos Aquí creo que se viene Jaleillo Aunque A ver Tengo que decir Yo no sé A ver Yo tampoco me he puesto Vale Vamos a despertarlo Despertar Despertar Vamos a darle Qué lástima Que esto De Mucha distancia De larga distancia No hace mucha bupita Es una lástima Pero también es verdad Que si la escopeta Tu hiciera mucho daño De distancia Pues para qué Quieres tú Cualquier otra cosa ¿No? Ay Me encanta Cuando bailan Hay que ver Que no me encontró Ni un solo Ninguna sola pastilla De verdad Vaya mierda Pero Hola Hola Vale El camino Estamos malamente Eso Ese caminito Estamos malamente Eso Esfermera Estoy malito Ni una pastilla Nada Lo peor Los buitres Oli Oli Ey 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 Si venís Despacito No me importa Saqué otro arma Saqué otro arma De verdad Buah A doble Tiro Ahí va Uy Hemos fallado Los dos Somos tontos Ha muerto Estamos acercando Ahora me voy a tomar La mierda Esta En realidad No me iba acordando Ya de esto Pero Al final Me he terminado Acordando Eso ahí Esa Lo es un gol Son misiones Largas Ah Vale Son misiones Muy largas Iba Me dio Le he roto El menisco Ese tiene El menisco Mínimo Reventado Ya está Si no Vale Dime que tiene Antibiótico Antibiótico Me cago en tu padre Ni una cosa Ni la otra Vale Que huy En realidad Ya teniendo Estas armas Es que no te da Mío Nada Uy A lo justo A lo justo Vale Vale Todo el mundo Finiquitao Vámonos Uy Me sorprende Cuando empecé En el juego Tenía en el juego Tenía en mi Un mío Lo tengo todavía O sea Tampoco me voy a flipar Pero Lo he cargado Lo he cargado Un segundito Vamos a cerrar por ahí Y vamos a mirar esto Aunque ya está Me está señalando Para acá No Iba a darle Pero no Pero no Pero no Pero no Guay 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 Esto es debilucho Todavía me queda Sí, todavía me queda Guay Ya aquí está Uy, uy, uy Aquí viene ya lo gordo Aquí viene ya lo gordo Lo gordo 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 Vamos a ver Donde pica la pierna Vamos a montar primero Aquí adentro Una cantidad de bala De la medreadora Que no veía Ah, ya aquí va a empezar Lo gordo Ay, espérate Voy a ver si puedo Es que pasa Con una miniatura guapa A ver si puedo Sacar una miniatura guapita Con todos los bichos Ahí arriba Que no creo Pero Uy, no, 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 no No, 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 no Uy, no, 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 no Otra vez más Sí, ya te he visto Ya te he visto Hala Ah, me faltan ¿Arriba? Uy, me ha asustado Uy, coño ¿Quién? 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 Hala Vale No sé Me voy a tomar una mierda esta Hala Ah, hostia Vale, sí, sí Ah, bueno, pero ¿He terminado la misión? Un segundo Me pica el brazo Hala, pues vamos a coger La recompensa Uh, mira Un bate de béisbol De calidad 6 Mola Le viene la caja fuerte ¿Eh? ¿Yo qué he dicho? Una mierda No voy a coger ni la pasta No voy a coger nada Es que tengo ya de todo Tontería ¿Para qué había cobrado yo eso? Uh, dime que tiene antibiótico Eh Antibiótico Ops and kill Rifle de caza Yo no quería ni El rifle francotirador Para que era un rifle de caza Esto me lo voy a quedar La batería Ah, uh Vale Sí, me ha quitado las fatigas Guay ¿Y ahora es un antibiótico? Eh Espera, se abre Va Ah, tíralo Me da Me pica el ari Vale Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger La que me queda La grande Y nos vamos para casa Cuando yo Bueno, para casa no Para yo Vamos a ver lo que me da mierda Esta Esto es Bota de hierro Escopete de dos cañones De T.E.L.6 Bueno, pues nada Vámonos Uy, espérate Me iba dejando Me iba dejando La autosia Vamos Esto Fuera Esto No quiero ni nada 9 milímetros No quiero nada de esto Hala Uy, me guste No Vale Vámonos para casa A ver, Joel A ver Lo que me ofrece Va a ser una mierda Otra M60 Motosierra Tesoro Tierra por el día Espérate Voy a coger esta Hala Voy a venderle cosita ¿Vale? Vale A ver Ya está bendito todo Y nos vamos Y voy a dejar Capítulo ya Ya viene la Ya viene la última Horda que vamos a hacer Aquí en nuestra pequeña base Que sinceramente Me ha encantado Uy A ver He cogido la otra M60 Estoy pensando Una cosa ¿Vale? Estoy pensando Una cosa Vamos a ver Cómo se da el invento Este Bueno No me entretene más Ya sabéis Si os gustó Darle a like Compartir su correo Para más Y nos vemos en el siguiente Play Adiós